General de la Policía, Jorge Angulo, aseguró que vienen articulando acciones para disminuir la delincuencia en el Ande de la Libertad. Para ver resultados, se han cambiado a los efectivos policiales en toda la Sierra Liberteña. El jefe de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, Jorge Angulo, manifestó que ante el incremento de la delincuencia en la Sierra Liberteña, se viene trabajando en conjunto con el gobierno regional para articular acciones que les devuelva la tranquilidad a los habitantes de esta zona. Muchos de nuestros jóvenes están yendo ya masivamente a estas zonas a buscar oportunidades laborales cuando son actividades bastante riesgosas. Entonces se produce ahí enfrentamientos entre ciertos poderes que hay respecto a las zonas que tienen de extracción y también la presencia de obviamente personas que están al margen de la ley y que de una u otra forma ejercen violencia para sus propios intereses. Eso obviamente genera incertidumbre, temor, zozobra. Asimismo, para que se vean resultados de mejor en la seguridad ciudadana, se han realizado cambios en la composición de las comisarías del Ande Liberteño. Nosotros hemos dispuesto, se ha ejecutado el cambio total de todo el personal policial de la sierra, todos han sido removidos, todos han sido reasignados y se ha enviado nuevo personal allá en un procedimiento transparente. Acá no hay recomendado de nadie, todo se hace de forma transparente y se han enviado nuevos efectivos policiales allá y con nuevas consignas también, para justamente poder hacer un trabajo más eficiente, más eficaz. Finalmente, el general de la policía manifestó que los días en nuestra ciudad se encuentran contados y que es probable que sea derivado a la Dirección Nacional de Operaciones Policiales.